Vamos a la canción que dice Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga de tal vez Que le haga de amor Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso ¡Eso le dice! ¡Cámaras! 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 ¡La chulid** ¡Lo voy a rícerle! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué le hace falta un Metaérgica! ¡No le fidra tan penada! ¡Con su vida, mi amor! ¡Ella no espera enamorada! Que a la voz del sonido De las bellas importantes La vacuna es un pera y el siempre es irresponsable Pero ya dice que el amor se está apagando Y que el amor se está acabando La pasión es un tiempo que no puedo dar Y ya deje de ti ¡Ay, como dice! ¡Mierde! Y me hace falta un beso Y ya deje de la hermosa Y ya deje de sentir como tu alma fue a su novia Y ya deje de ti Me hace falta un beso Y me hace falta un beso Y me hace falta amor Y me hace falta un beso ¡Ah, qué! Me hace falta un beso ¡Empe! ¡Oye mi amor! ¡Eh! ¡Vamos a mi padre! ¡Vamos a mi padre! ¡Vamos a mi padre! La madre es esta tarde para que a ella no me parte nada En su miedo de amor ella no espera enamorada Y en la vez se olvida de las cuentas importantes Las torturas nos crean que siempre es muy responsable Pero en el amor se está apagando y ya no se está acabando La pasión se contendió Y ella me quiere decir que ella se va a la hija y en la Y en la te falta un beso y en la hermana rosa Y me hagas sentir como cuando era su novia Y me hagas sentir como cuando era su novia Y en la te falta un beso y en la hermana rosa Sueña con que duele de su piel entre mariposas Y ella me sentió En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta un amor Le hace falta un amor Y en su corazón Y en su corazón Y en su corazón ¡A mi amiga! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Quiere hacer falta un beso, tiene que ver una rosa Ella hará sentir como cuando era su novia Diga que viene ayer, que viene ayer, que viene ayer No sé bien cómo ganar ¡Cóla, cóla, cólera! ¿Cómo es? Quiere hacer falta un beso, tiene que ver una rosa Suele conmigo ella ante su vientre, no importa Ella hará sentir como cuando era su novia En tu corazón, me hace falta un beso Me hace falta un amor, me hace falta un amor ¡Eso es! ¡Arribéntate! ¡Gracias! ¡Muy bien!